Y la fiscalía también dio a conocer que se localizaron 13 personas reportadas como desaparecidas en el periodo del 23, dice, del 23 de febrero, del 23 al 28 de febrero, corresponden a siete municipios de Morelos y uno de la Ciudad de México. Once fueron encontradas y dijeron haberse ido de manera voluntaria y dos personas fueron localizadas sin vida. Así fue como lo informó la fiscalía en este breve periodo de tiempo. Estaban denunciadas como desaparecidas. Dos de ellas, un hombre de 40 años de edad, fue encontrado sin vida en Azochiapan y otro de 38 años también fue encontrado en Emiliano Zapata, también ya sin vida. Gracias por ver el video.